Hoy la clasificación de Bélgica, es el primer equipo europeo en clasificarse el mundial después de su victoria 2 por 1 de visitante frente a Grecia que ya fue campeón de Europa. Y una de las sorpresas de la jornada fue Francia, ¿no? Respiró Holanda. Lo de Francia fue terrible porque empató 0 a 0, no pudo frente a Luxemburgo que hoy por hoy es la selección número 136 del mundo. Con este solitario gol a los dos minutos de la parte complementaria.